Muy bien, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta última jornada de los Empecemos Entendiendo Webinars del mes de junio 2023. Para esta ocasión nos está acompañando el equipo de Milliken, Jefferson Ramírez y Edmar Nogueira, con el webinar Polipropileno en Empaques y Productos Transparentes. Más transparente, más sostenible. Antes de cederle la palabra a los expositores, nos gustaría hacer una breve reseña de ambos. Jefferson Armando Ramírez es gerente de cuentas de la región andina, LATAM, en aditivos plásticos. Es ingeniero químico con maestría en ingeniería química y especialización en procesos de transformación de plásticos y caucho, con experiencia en ventas consultivas, soporte técnico y desarrollo en la industria del plástico. Edmar Nogueira es gerente de soporte técnico para América Latina, Milliken do Brasil, licenciado en ingeniería de materiales polímeros en la Universidad Federal de San Carlos y un MBA en administración industrial en la Universidad de Sao Paulo. También les recordamos a los participantes que tengan alguna consulta o pregunta a lo largo de la exposición del equipo de Milliken, lo pueden hacer a través del chat para que en la sección de preguntas y respuestas le podamos dar pase a los expositores para que contesten las mismas. De igual manera, les comentamos que contamos con traducción simultánea al idioma portugués. Pueden seleccionar en el audio la opción de escuchar en portugués y allí la traductora Jerfa Díaz va a estar traduciendo para ustedes la exposición de Jefferson y Edmar. Sin más, les agradecemos al equipo de Milliken que nos acompañe el día de hoy. Deseo la palabra a Jefferson. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias a todos por este espacio y sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, Polipropileno de Empaques y Trotos Transparentes, más transparente, más sostenible. El día de hoy quisiéramos iniciar con este temario, contarles un poco acerca de lo que es Milliken y la compañía, las aditivos y soluciones que tenemos nosotros para la industria plástica, centrarnos específicamente en lo que es el polipropileno, el mecanismo de clarificación que va ligado evidentemente a temas de la morfología del polipropileno, nuestras tecnologías de clarificación, específicamente nuestro producto Milat. Este producto, Milat NX8000, tiene unas ventajas tanto de los procesos de clarificación, es decir, una mejor clarificación, también permite unas ventajas desde el punto de vista de procesibilidad, ahorros energéticos y también contamos una certificación de consumo energético, de menor consumo energético, lo cual les estaremos contando a lo largo de nuestra charla. Queremos también tocar un tema muy importante, que es el tema de la seguridad alimentaria y propiedades organolépticas, lo cual cada día es un tema de mayor énfasis en la industria y para nosotros como consumidores. De igual manera, al final de la charla queremos brindarles una información acerca de cómo nosotros apoyamos desde Milliken a los desarrollos que ustedes tienen como productores de empaques o incluso como dueños de marca. Es lo que queremos contarles el día de hoy. Acerca de Milliken, somos una compañía americana que cuenta con más de 8000 colaboradores a nivel global, contamos con más de 65 instalaciones alrededor del mundo, entre las instalaciones que tenemos en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica, Europa, Asia. Y en este momento contamos más de 11.000 soluciones o productos que llevamos a nuestro mercado y lógicamente con lo cual nos apalancamos para hacer una empresa más innovadora cada día. En temas de sostenibilidad, evidentemente Milliken no es ajena a todos estos objetivos que nos han impuesto nuestro planeta y nuestra sociedad desde el punto de vista de reducción de gases de efecto invernadero, de reducción de generación de residuos, menor consumo de agua, menor daño ambiental o impacto ambiental que generamos en nuestras actividades cotidianas. En ese sentido, tenemos muy claras unas metas de cumplimiento para los próximos años, los cuales, pues por supuesto, los invitamos a que se unan a todas estas iniciativas y que evidentemente podamos contribuir a un mundo más sostenible. Desde el punto de vista de las unidades de negocio de Milliken, tenemos una división textil, la cual hace parte pues de una gran variedad de aplicaciones, la división química a la cual nosotros pertenecemos, la división de alfombras y tapetes y la división de farmacéutica o de bienestar. En la parte química está nuestra división de colorantes e ingredientes aditivos para plásticos y químicos finos. Nosotros en la unidad de aditivos para plásticos desarrollamos todo lo que es tecnologías y soluciones para la industria de las poliolefinas y otros plásticos de ingeniería. A lo largo de los años, Milliken ha sido una empresa pionera en el desarrollo de diversas tecnologías para el mejoramiento de las propiedades y el mejoramiento del desempeño de diversos plásticos. Entre esos, nos hemos caracterizado por el desarrollo de materiales clarificables. Este tipo de aditivos funcionan muy bien para mejorar la apariencia y el desempeño de principalmente el polipropileno. De igual manera, hemos trabajado en el desarrollo de nucleantes, los cuales se encargan principalmente de brindar un mejor desempeño mecánico tanto de polipropileno como polietileno. En ese sentido, nuestro Drive Force ha sido desarrollar tecnologías que vayan a la manguardo de las necesidades de nuestros clientes y los consumidores finales. En este momento, desde el punto de vista de los clarificantes, nos encontramos en la cuarta generación de este tipo de aditivos. Nosotros hemos pasado por un desarrollo en el cual hemos sobrepasado limitantes de diversos clarificantes, los cuales vamos a ver a continuación. De manera simultánea, hemos dado algunos visos de que nuestros convertidores, es decir, los clientes finales de nuestros productos, tienen algunas necesidades puntuales y específicas de cada una de sus aplicaciones. Por eso, hemos desarrollado una línea de productos en Master Bash que van directamente dirigidos a los convertidores de los productos plásticos. Por ejemplo, Master Bash concentrados de aditivos clarificantes, Master Bash concentrados de aditivos nucleantes, modificadores de impacto, compatibilizantes de PCR, mejoradores de flujo. Este tipo de productos están a disposición y, por supuesto, también son parte de nuestro portafolio que podemos comenzar a trabajar con ustedes. Aquí entra una pregunta bien interesante y es, ¿por qué Milliken está, digamos, involucrada con toda la cadena de valor del plástico? Desde los productores de resinas, que son nuestros clientes principales, y quienes entregan a ustedes, los convertidores y los clientes finales, ciertas características y propiedades. Sin embargo, trabajamos muy de la mano con los convertidores, con los dueños de marca, con los consumidores, entendiendo las tendencias y necesidades para poder llevar a ustedes esas propiedades que son requeridas y que queremos desarrollar y potencializar. De la misma manera, venimos trabajando con la industria del reciclaje, quien ahora hace parte muy importante del cierre del ciclo del plástico y necesitamos comenzar a obtener materias primas que cumplan y que sobrepasen aquellas necesidades y aquellos requerimientos que tenemos en el día a día de nuestra industria plástica. Es por eso que Milliken se involucra en toda la cadena de valor para poder brindar y llevar soluciones que cumplan con estas necesidades. De esta manera, quiero darle paso a mi compañero Edmar Nogueira, quien nos estará hablando un poco más acerca de la parte técnica de lo que es el clarificante y su funcionamiento. Edmar, por favor, adelante. Bueno, gracias Jefferson. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A la continuación, vamos a revisar un poco de la información técnica con respecto a los clarificantes e intentar contestar a las principales preguntas respecto a este tema, como qué es un agente clarificante, por qué y cuándo debemos utilizar un agente clarificante, cuáles son los tipos y propiedades de los aditivos. Y para contestar a estas preguntas, vamos a pasar por información técnica respecto al mecanismo de clarificación del polipropileno, la evolución de los agentes clarificantes con el tiempo y otros factores que también afectan las propiedades ópticas de los contenedores producidos con PP clarificado. Bueno, para comprender bien el mecanismo de acción del clarificante, primero es importante hacer una revisión breve del polipropileno como material. Todos conocemos el polipropileno como un material termoplástico semicristalino, lo que significa que termoplástico es que podemos fundir y después moldearlo en distintas formas, siendo un material muy, muy versátil. Semicristalino significa que en el enfriamiento del polipropileno desde el fundido, parte de sus cadenas se ordenan en estructuras regulares conocidas como cristales. Y este proceso de cristalización del polipropileno es muy afectado por la presencia de otros ingredientes como aditivos, pigmentos y también contaminantes. Y es ahí que los aditivos de Milliken entran. Podemos utilizar los agentes clarificantes y nucleantes para controlar todo este proceso de cristalización del polipropileno y con esto generar propiedades finales deseadas a depender de la aplicación final. Ahí a la derecha tenemos un video de cristalización del polipropileno sin aditivos. Es un proceso más lento, con menos cristales creciendo, que tienen más espacio para crecer y se pueden formar los conocidos esferolitos. En el próximo video que tenemos, si puedes pasar Jefferson, por favor. En este próximo video podemos observar la cristalización del polipropileno en la presencia de un aditivo o un contaminante. Creo que no está funcionando el video. Ahí está. Listo, gracias. Bueno, ahí vemos que los cristales pasan a crecer a partir del nucleante o del clarificante o de esta fibra, en este caso. O sea, las fibras ahí, los aditivos, funcionan como si fueran semillas para el crecimiento de los cristales. Y con esto podemos inducir la cristalización que pasa de una forma más rápida y más controlada, generando propiedades finales deseadas, como habíamos dicho. Y con estos dos videos, con y sin aditivo, ya podemos pasar un poco más al mecanismo de acción del clarificante. Y ahí vemos, por ejemplo, en la parte superior tenemos el polipropileno sin aditivo. Desde el estado fundido pasamos a enfriar el material y como habíamos dicho, las cadenas, parte de sus cadenas se organizan en cristales y pasan a crecer. Vemos que al final, a la derecha superior, tenemos la morfología del polipropileno sin un clarificante. Cristales más largos, tan grandes que son más grandes que la longitud de ola de la luz visible. Y por esto es una barrera a la luz y el material se pone lechoso o opaco. Cuando utilizamos el clarificante, en este caso notamos ahí el clarificante de cuarta generación de 1000, que es 1000, en ex 8000. En el estado fundido, el clarificante se solubiliza en el material fundido, como si fuera un azúcar en agua. Y cuando empezamos el enfriamiento, antes de la formación de los cristales, este aditivo clarificante forma como si fuera una red tridimensional de fibras microscópicas. Y esta red de fibras es que pasa a inducir y controlar la cristalización del material. Y son tantos puntos de nucleación del polipropileno que al final los cristales no tienen mucho espacio para crecer. Y por eso terminamos con una morfología de cristales muy pequeños. Y lo que estamos buscando acá son cristales por debajo de la longitud de ola de la luz visible, o sea, por debajo de 0.4 micrón. Entonces, cuando vemos un contenedor de polipropileno ahí, en su pared, están los cristales, si observamos en microscopio. A la izquierda, si tenemos un material sin clarificante, los cristales son más grandes, como habíamos dicho. Y a pesar del nombre cristal, es una barrera a la luz. La luz se desvía o no pasa y tenemos un material más opaco, más lechoso. Por otro lado, cuando utilizamos el clarificante, los cristales son más pequeños, más chicos, y dejan pasar la luz. Por eso logramos un polipropileno transparente, sin barrera a la luz. Y también los cristales desvían menos la luz, mejorando también el brillo. ¿Ok? Claro que la transparencia no depende solamente del material. O sea, no es suficiente, por ejemplo, comprar un polipropileno clarificado y ya tenemos todo listo, ¿no? Decimos que la opacidad total de una pieza es una suma de la opacidad del material, que ahí sí el clarificante nos ayuda a mejorar la transparencia, pero también depende de la opacidad superficial, o sea, de la calidad y pulido de la superficie. Y en un proceso de moldeado por inyección, esto es muy afectado por el acabado del molde de inyección y otros factores, pero principalmente. Y para mostrar el efecto del acabado del molde de inyección, hicimos un estudio que compartimos los resultados acá, produciendo después, determinando la opacidad de placas inyectadas, placas de 1.27 milímetros con diferentes acabados superficiales, de acuerdo a los estándares de SPI que están a la izquierda, ¿no? En la gráfica vemos, si puede regresar, que una placa producida con acabado total espejo, que es el resultado que está en rojo ahí, alcanzamos una opacidad, una transparencia muy buena, con opacidad de 5%. Pero si utilizamos este mismo material, un random Airflow 11, y cambiamos solamente el acabado del molde, esta opacidad de 5 se puede llevar hasta 43, se trabaja, por ejemplo, en este estudio, cuando trabajamos con una superficie arenada, por ejemplo, una superficie con alta rugosidad. O sea, muy importante tomar en consideración también acabado de molde y otros factores. ¿Ok? Entonces, de las preguntas iniciales, ¿por qué utilizar un polipropileno y un clarificante en polipropileno? Acá ya empezamos a comprender un poco y cuál es el mecanismo de reacción. Utilizamos cuando estamos buscando transparencia. Y el mecanismo de acción de este clarificante es trabajar en el control de cristalización para generar cristales los más pequeños posibles y dejar pasar la luz. Y ahí alcanzar la transparencia que estamos buscando. ¿Ok? Bueno, revisamos las preguntas iniciales. Nos falta ver la evolución de los clarificantes con el tiempo. Y acá mostramos la evolución de los clarificantes de Milikin desde la primera generación. Milikin viene trabajando continuamente para mejorar y optimizar el desempeño de los clarificantes. ¿Ok? De una generación a la siguiente, lo que buscamos es mantener lo que está bueno y mejorar lo que se puede mejorar para la generación siguiente. La primera generación surgió en los años 80, donde se logró un adjetivo soluble en el PP que se podía conferir transparencia al polipropleno. Pero tenía bajo poder de nucleación en condiciones industriales y por eso no tuvo grande aplicación. Pero ya también a fines de los años 80 surgió la generación 2, la segunda generación, donde mejoró mucho el poder de nucleación del clarificante, pero la segunda generación tenía una propiedad intrínseca de conferir olor y sabor al polipropleno, un olor como de cereza, por ejemplo, y esto se limitó mucho en aplicaciones, por ejemplo, para alimentos o herméticos para comida, por ejemplo. Entonces, pasando a la siguiente, a la tercera generación que surgió en los años 90, ahí ya no tenía más estos temas organoléctricos de olor y sabor, tenía muy buen poder de nucleación, entonces, muy buena transparencia en el polipropleno y con esto se observó un crecimiento, un gran decrecimiento de aplicación del polipropleno clarificado con la tercera generación. Pero estos aditivos de tercera generación tienen algunas limitaciones, por ejemplo, por ejemplo, en solubilidad, de acuerdo que necesitamos solubilidad para después controlar la cristalización. La solubilidad de tercera generación para optimizar esta solubilidad necesitamos más alta temperatura de procesamiento, como 220, 230 grados y esto resulta en más alto consumo de energía, por ejemplo, y más baja productividad. También la tercera generación tiene un límite de transparencia, de nada vale poner más aditivo porque no va a seguir mejorando y ahí nos limita un poco a entrar en reemplazo de otros materiales más transparentes. Con esto, moviendo a la cuarta generación que es la actual que encontramos en la mayoría de los grados comerciales en todo el mundo, es la cuarta generación conocida como el Mille en X8000. Esta generación mejoró mucho la solubilidad del PP, entonces ya podemos trabajar en temperaturas más bajas como 190, 180, desde que se puede llenar la cavidad y con esto ahorrar energía en la producción de las piezas y también producir más piezas. También, por la primera vez, el clarificante viene con un color, una tonalidad azul que confiere a las piezas, al polipropileno, un visual más agradable al consumidor, una apariencia más limpia de las piezas y Jefferson va a cubrir más estos detalles. Y por último, la cuarta generación nos permite también llevar la transparencia aún más adelante y reemplazar materiales considerados como transparentes en algunas aplicaciones como el polipropileno y el PET. Ok, entonces, esta es la generación actual que viene enseguida. Bueno, Milliken está trabajando en la próxima generación, avanzando rápido con eso, y esperamos tener ya aplicaciones comerciales en los próximos dos o tres años. Ok, bueno, con esto terminamos la parte más técnica de la presentación y regreso a Jefferson. Adelante, Jefferson. Gracias. Gracias, Edmar. Bueno, ahora queremos profundizar un poco más en lo que es la tecnología de clarificación 1000 ADNX 8000, cuáles son sus ventajas y por supuesto qué podemos encontrar de novedades y potenciales desarrollos con esta tecnología. Como menciona Edmar, inicialmente nuestra tecnología tiene como propósito brindar una alta transparencia, unas muy buenas propiedades desde el punto de vista estético y comenzar a pensar en reemplazo de otros materiales que desde el punto de vista de reciclabilidad, no de reciclaje, es decir, que sean reciclables, sino de la facilidad para su reciclaje en las cadenas de valor que ya tenemos sea mucho más conveniente. En ese sentido, la primera ventaja que vemos con 1000 ADNX 8000 justamente es trasladar esos beneficios que necesitaba Edmar desde el punto de vista de solubilidad y baja temperatura requerida para su procesamiento. Con esto logramos definitivamente lograr una muy buena calidad en comparación a las otras tecnologías de clarificantes utilizando menos energía y lógicamente siendo más eficientes. Entonces, en ese sentido, esa es la primera gran cualidad que queremos resaltar de esta tecnología de clarificación. Muchos de ustedes y sus empresas ya utilizan estos productos, por lo cual en años pasados ya vieron esta transición y hoy en día lo que ustedes ven es los beneficios que brinda esta tecnología desde el punto de vista transparencia y propiedades estéticas. De manera general, digamos, cuando nos referimos a una mejor transparencia y unas mejores propiedades estéticas es como lo vemos en la imagen, un brillo y una estética mucho más limpia. Típicamente el polipropileno tiene características de ser un material amarillo o tener una tonalidad neutra. Con este aditivo clarificante lo que nosotros buscamos es justamente resaltar las propiedades estéticas del polipropileno y que sea mucho más atractivo frente a otros materiales. ¿Qué sucede? Aquí hay una limitación desde el punto de vista de mezclas de materiales y más específica desde el punto de vista de mezclas de clarificantes. Milat tiene un mecanismo de cristalización que no es compatible con el mecanismo de cristalización de los otros clarificantes. Por lo cual cuando yo mezclo dos clarificantes o dos resinas que tienen diferente clarificante lo que estoy generando es una incompatibilidad y ahí voy a tener un efecto antagónico y no voy a tener un efecto que me sume más transparencia sino por el contrario voy a tener un material luchoso. Esto es muy común en las plantas digamos en conversaciones con algunos convertidores pasa frecuentemente cuando se mezclan materiales y es algo pues que evidentemente no es deseado por lo cual pues evidentemente la invitación es a utilizar resinas que contengan NX8000 sin hacer mezclas con otros materiales con otros adivinos. Entre resinas con NX8000 se pueden hacer las mezclas perfectamente bien porque es el mismo clarificado. Aquí quiero andar un poco en el concepto que nos decía Edmar acerca del potencial de reemplazar otros materiales. Actualmente en el mercado se maneja un estándar de transparencia que nosotros llamamos calidad mejorada o en inglés infancy quality. Eso quiere decir que el polipropileno cuenta con una concentración de aditivo tal que le permite tener unas características muy buenas en comparación a otros productos. Sin embargo pues esa es la concentración y nosotros llamamos la denominación estándar de transparencia. Sin embargo como mencionaba Edmar con nuestra tecnología podemos llegar a pensar en reemplazar algunos materiales como el PET el polistireno el ABS que son transparentes y de muy alta transparencia con un concepto que manejamos y que se llama Ultimate Clarity. Este Ultimate Clarity a lo que nos referimos es a incrementar la concentración de aditivo para generar que esa creación de cristales también sea mucho más controlada y podamos tener materiales mucho más transparentes y con mejor desempeño desde el punto de vista estético. Esto nos ha permitido pensar en reemplazo de materiales y lógicamente llegar a aplicaciones que antes no era pensada con el polipropileno. Queremos presentarles a ustedes este caso de estudio en el cual la compañía Ferrero pues evidentemente por todas estas metas de sostenibilidad está trasladando sus cajas de Ferrero Rocher que son aquellos chocolates que todos los hombres regalamos a nuestras esposas nuestras novias y está pasando de fabricar estas cajas en polistireno a polipropileno ultraclarificado. Es decir llevar al polipropileno a prácticamente cumplir las mismas necesidades los mismos requerimientos y beneficios que da el polistireno pero ahora con un material mucho más ligero. ¿Esto qué le está permitiendo a Ferrero? Evidentemente poner un material que es mucho más reciclado aquí quiero volver a hacer énfasis no es que el polipropileno sea más reciclable que el polistireno sino que justamente ya por la cadena de reciclaje que se ha desarrollado el polipropileno lo reciclan mucho más y es de mucho más fácil reciclaje entonces en ese sentido lo que se busca es disminuir el consumo de plástico y tener una menor huella de carbono al utilizar polipropileno en vez de polistireno en el link que está en la parte inferior va a quedar consignado por supuesto esta presentación vamos a compartirla con ustedes para que tengan todo este material pero en ese link ustedes pueden ingresar a ver cuál es el detalle de este proyecto de igual manera queremos comentarles una nueva avance que hemos tenido nosotros en nuestro clarificante 1000 ATNX8000 la cual es la versión 1000 ATNX8000 eco este nuevo clarificante es una versión que cuenta con un aditivo menos lo cual significa un material menos que va a estar en la cadena de producción y en la cadena de valor del plástico lo cual nos ayuda para mejorar la reciclabilidad del polipropileno y también tener un químico menos que va a generar migración a partir de los plásticos ¿cuál es la motivación de hacer este cambio o hacer esta renovación sobre el clarificante? todos hemos visto a lo largo de los años que las luminarias en las principales almacenes inclusive en nuestros propios hogares ha venido cambiando de luz halógena a luz LED estos cambios tienen un tema interesante desde el punto de vista de la fuente de generación de la luz y cómo esa generación de la luz afecta todos los elementos que están en nuestro hogar de igual manera hay la creciente preocupación por la clasificación y por el mejor aprovechamiento de los plásticos por eso les comentaba antes que justamente estamos tratando de eliminar y tener las menores cantidad de químicos en nuestros productos para hacerlos mucho más fácil en su tema de reciclaje y también poder contribuir a temas de cada día la seguridad alimentaria ir mejorando esos temas de migración y que al final de cuentas son más restringidos día a día desde el punto de vista del aditivo que fue eliminado era un aditivo que justamente funcionaba con radiación ultravioleta esa radiación ultravioleta que proviene de la radiación solar o inclusive de esas luminarias halógenas que les comentaba antes como la tendencia ha sido cambiar a la luminaria LED esta luminaria LED ya no cuenta con esa longitud de onda que generaba justamente la acción de ese aditivo la acción de ese aditivo era justamente resaltar las propiedades ópticas del polipropilero en ese sentido lo que queremos es ir hacia la tendencia que tiene el mercado de utilizar más luminarias LED y eliminar esos aditivos que ya no son necesarios entonces en ese sentido lo que veíamos antes era un material que contenía el aditivo abrillantador y ahora el aditivo no cuenta con ese aditivo abrillantador en la luz fluorescente que sucedía que el aditivo lo que hacía era que el material se volviera más azul entonces en este momento lo que estamos viendo es que ese tipo de materiales que cuentan ese aditivo en la luz LED ya no cuentan con ese efecto azul sino por el contrario tienen una apariencia mucho más neutral y mucho más amarillo de ahí desde donde vemos que ya no existe una necesidad de este tipo de aditivos por lo cual estamos renovando nuestra tecnología de clarificación también es importante ver y analizar cómo se encuentra el mercado en este momento desde el punto de vista de las piezas que se producen en nuestra región y ver cuál es la demanda de este tipo de clarificantes hoy en día hemos visto que aproximadamente el 90% de las piezas que son producidas en nuestro territorio tanto producidas como que llegan de otros países por medio de importación aproximadamente el 90% tienen en nuestra tecnología de clarificante en X8000 también vemos que nuestra nueva generación de aditivos en X8000 está comenzando a tener más presencia en nuestros territorios es decir estamos haciendo esa transición de la tecnología en X8000 normal a la nueva tecnología en X8000 y finalmente me gustaría dejarles a ustedes esta información y es que vemos casi el 80% o 90% de los materiales que se utilizan con esta tecnología son de alta fluidez es decir que tienen un rango de fluidez mayor a 30% con esto que queremos evidenciar que evidentemente los productores de este tipo de partes utilizan las resinas de alta fluidez para comenzar a aprovechar todos esos beneficios que da los llenados rápidos de las cavidades y de igual manera se valoriza la propuesta de valor de alta solubilidad de Milliken en X8000 y se pueden aprovechar los ahorros energéticos que brindan esta tecnología aquí justamente quiero empalmar con el tema de los ahorros energéticos como Edmar mencionó en las tecnologías anteriores nosotros evidenciábamos que para poder tener una muy buena calidad en temas de transparencia y propiedades ópticas necesitábamos temperaturas de proceso altas estamos hablando de 230 a 245 grados centígrados donde cuando en Millen en X8000 comenzó a llegar al mercado permitió bajar la temperatura de proceso a unas temperaturas más bajas entre 180 a 210 grados centígrados obteniendo la misma calidad desde el punto de vista de transparencia y propiedades ópticas esto abre una ventana para poder comenzar a realizar optimizaciones de los procesos y tener la misma calidad de los productos ¿cómo podemos comenzar a cuantificar esto? evidentemente cuando yo hablo de unos altos temperaturas de proceso también comienzo a hablar de altos tiempos de ciclo lo que podemos comenzar a realizar con este tipo de resinas es comenzar a trabajar sobre las temperaturas de inyección lo cual me va a dar un menor consumo energético en términos de temperatura pero también puedo comenzar a trabajar en el ahorro o en la optimización de los tiempos de ciclo lo cual me va a permitir también hablar en mayor productividad o también en menos consumo desde el punto de vista del tiempo de producción eso al final del día me va a dar una magnitud de consumo energético que yo puedo cuantificar esto no es algo que solamente lo estemos digamos promocionando desde el adentro hay algunos convertidores que ya están recibiendo esta información a través de las fichas técnicas de los materiales que utilizan por ejemplo a la izquierda de su pantalla ustedes van a ver una resina Mellflow 40 con la tecnología Mellet NX8000 en la cual mencionan ahorro potencial de energía y tiempo de ciclo y donde ustedes ven una opacidad a una placa de un milímetro de 6% la misma resina con la misma fluidez la misma tecnología de polimerización pero utilizando otro clarificante ya no ahorro ya no menciona el ahorro energético y la opacidad es 50% más que la opacidad presentada con el clarificante Mellet NX8000 eso mismo se ve reflejado cuando el productor de la resina brinda brinda las condiciones sugeridas desde el punto de vista de proceso en el caso de Mellet NX8000 las condiciones de proceso sugeridas son 190 a 200 grados centígrados 210 grados centígrados perdón mientras que la otra tecnología de clarificación menciona que debe funcionar entre 210 y 245 grados centígrados es decir ya de entrada los productores de resinas nos brindan esa información para que nosotros sepamos cuál de las dos resinas es más amigable desde el punto de vista de consumo energético bueno desde el punto de vista de estas determinaciones de energía nosotros hemos trabajado con varios convertidores para poder hacer estos análisis en los cuales tomamos un producto en una máquina con las condiciones en los cuales típicamente se trabaja y lo que hacemos es un proceso de optimización comenzamos a trabajar en la reducción de temperaturas de inyección y también en la reducción del tiempo de ciclo hasta lograr la misma calidad a la cual el cliente ha venido acostumbrado desde el punto de vista de propiedades estéticas y desde el punto de vista de propiedades mecánicas de las partes lo que logramos acá es evidentemente tener un menor consumo energético por unidad de material producido lo cual se nos representa evidentemente en unos ahorros estamos hablando por ejemplo en este caso puntual 17% de tiempo de ciclo ahorrado podemos incrementarlas el tiempo de producción porque en ese sentido podemos ser más productivos y evidentemente todo eso lo podemos equiparar a diferentes mediciones desde el punto de vista de ahorro sea ahorro en tema de coste energético ahorros por producir más unidades en menor cantidad de tiempo y ustedes saben que todo esto está ligado a nuestra huella de carbono como compañías nosotros hemos realizado más de 500 mediciones de este estilo donde nos hemos podido verificar que nuestro aditivo en conjunción lógicamente con las resinas de polipropileno dan un ahorro energético promedio del 10% hay unos casos que brindan menos oportunidad de ahorro y hay otros casos que nos brindan mucha más oportunidad de ahorro sin embargo hemos definido que el promedio de ese ahorro energético está en el 10% nosotros hemos utilizado toda esta información y lo que hemos hecho es poder certificar este ahorro energético promedio por medio del laboratorio UEL en ese sentido nosotros hemos demostrado que a través del uso de nuestro aditivo logramos menores temperaturas de proceso logramos menos tiempos de enfriamiento al utilizar este tipo de resinas clarificadas y lo cual genera alta productividad y economía en la energía de los productos solamente para comentarles que es la UEL la UEL es un laboratorio que se encarga de todos los procesos de certificación de esquemas energéticos electrodomésticos y equipos eléctricos que son utilizados a nivel global estoy seguro que en los dispositivos que ustedes están viendo este webinar sean computadoras pantallas o celulares han sido aprobados y certificados por la UEL en ese sentido la UEL cuenta con un esquema de certificación de consumo energético que va ligado a los plásticos y al uso de aditivos en plásticos es así que nosotros hemos puesto a consideración de la UEL todos estos análisis que hemos hecho sobre los productos que se fabrican utilizando nuestro clarificante 1000ADNX8000 y nos hemos certificado bajo este esquema que se llama la ULSBP2804 la cual se asocia con el ahorro de energía por el uso de aditivos en plásticos de allí nosotros nos hemos permitido declarar que nuestro producto 1000ADNX8000 permite un ahorro de energía promedio del 10% en la producción de piezas con polipropileno clarificado y de esa certificación se han derivado dos sellos de sostenibilidad los cuales están enfocados a las resinas que utilizan nuestros productos como aditivo clarificante o a las partes a las piezas fabricadas con las resinas que utilizan el aditivo entonces en ese sentido hemos creado un sistema de certificación donde les permitimos a los consumidores de nuestro producto de nuestro aditivo tener un esquema que les permita declarar que son sostenibles desde el punto de vista energético que son mucho más amigables a la hora de producir sus piezas pero entonces comenzamos a preguntarnos qué tanto impacto esto trae sobre la decisión de compra de los clientes evidentemente todos cada día estamos pensando en productos reciclados en mayor contenido de reciclado o todas aquellas iniciativas que nos permiten a nosotros ser mucho más positivos en temas de ahorro energético e impacto ambiental nosotros hicimos una encuesta una prueba en la cual sometíamos a varias personas a la selección de diversos productos entre ellos un empaque o un contenedor para comidas que ustedes están viendo en pantalla y poníamos dos escenarios un escenario una caja sin ningún tipo de alusión o sin ningún tipo de sello y el otro con un sello de sostenibilidad que fue el sello que justamente les mostré antes en ese sentido pues obtuvimos resultados muy vicientes donde el 76% de las personas eligieron el empaque que tenía el sello por sentir que lógicamente ese sello representaba un apoyo hacia lo que son las iniciativas de sostenibilidad en este caso no había ninguna otra diferencia estaba exactamente el mismo precio estaba todo exactamente igual la única diferencia era el sello entonces vemos que los consumidores cada día tienen más esa conciencia y la idea es apoyar mucho más ese tipo de iniciativas aquí quiero cerrar evidentemente haciendo la invitación a que ustedes puedan evaluar el uso de este tipo de sellos de sostenibilidad para evidentemente transmitir el mensaje a los consumidores que todos los días estamos haciendo esfuerzos para lograr una producción de la industria plástica mucho más sostenible entonces aquí los queremos invitar a que nos pregunten cómo hacerlo estamos nosotros totalmente a las órdenes y disponibles para poder apoyarlos en este tipo de iniciativas las cuales no tienen ningún costo solamente se realizan por el consumo de este tipo de aditivos de los cuales estoy seguro que ya ustedes utilizan en sus plantas solamente quiero dejarlos acá con algunos ejemplos donde el polipropileno clarificado ha tomado mayor relevancia de algunos mercados principalmente en ACE que son mercados mucho más competitivos y hoy en día pues todos nos estamos viendo abocados que cada vez estamos viendo mucho más productos entonces evidentemente allí están buscando la diferenciación cómo hacer y fabricar productos que sean mucho más relevantes en el mercado a través de todo este tipo de iniciativas entonces por ejemplo partes domésticas ultra clarificadas que tengan un nivel de transparencia mucho mayor y que puedan brindar mucho mayores beneficios les quiero también contar que evidentemente nuestro aditivo de NX 8000 venimos trabajando no solamente en que sea conocida su propuesta de valor sino también comenzamos a trabajar en su expansión desde el punto de vista de la disponibilidad del producto y cómo podemos llegar cada día a sufrir la demanda y esos estándares de calidad que ustedes nos están pidiendo desde el punto de vista de consumidores y desde el punto de vista de convertidores entonces hemos incrementado nuestra producción al 50% con una nueva planta la cual ya se encuentra en funcionamiento y con la cual ya estamos trabajando para brindar todos estos beneficios a nuestros clientes por último pero no menos importante es muy interesante hablar acerca de la seguridad alimentaria y las propiedades organolépticas del polipropileno si bien el polipropileno de por sí es un producto muy seguro tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución a la hora de las aplicaciones a las que podemos llegar debido al uso de los aditivos en el polipropileno a lo largo de todo el desarrollo de los clarificantes como les comentábamos detectamos varias barreras que nos han permitido digamos llegar a varias aplicaciones en este caso EmilaDNX8000 es un aditivo que cumple con todos los estándares de calidad y de regulaciones para el contacto con alimentos a nivel global sin embargo que hemos visto que a lo largo del tiempo evidentemente hay otro tipo de clarificantes que no necesariamente pueden cumplir estos estos estándares entonces cabe resaltar que estos son productos que están normados bajo regulaciones europeas americanas e inclusive locales de cada uno de nuestros mercados aquí en Suramérica tenemos la Mercosur y en cada uno de nuestros países tenemos cada una de las regulaciones que nos indican qué tipo de propiedades deben cumplir estos materiales quiero mencionar solamente un caso puntual donde hemos encontrado algunas resinas que generan justamente olores y sabores fuertes a la hora de luz nosotros estamos constantemente monitoreando y haciendo soporte técnico con ustedes los clientes y convertidores para saber ese tipo de afectaciones cómo pueden llegar a generar impactos negativos sobre esos productos detectamos un producto unos empaques que contenían segunda generación de clarificante y esto pues se hizo presente debido a que hicimos un panel de olor y sabor donde evidentemente hay unas diferencias bien significativas y marcadas sobre lo que es la transmisión de sabor hacia los alimentos en este caso sobre agua y también cómo eso puede evidentemente afectar aplicaciones como contenedores herméticos contenedores de alimentos o inclusive productos que no necesariamente son para consumo humano como los alimentos pero sí por ejemplo cosméticos a los cuales se le puede transferir algún tipo de olor y aroma que no sean deseables para el producto final entonces esto es una invitación para que ustedes también puedan tener claridad acerca de que los aditivos que llevan los plásticos también puede generar este tipo de problemáticas solamente para información queremos dejar esta lista de propiedades que ustedes pueden evaluar en cada una de sus plantas a la hora digamos por ejemplo de probar nuevas resinas y que son de vital importancia evidentemente lo primero que nos fijamos es las propiedades ópticas la apariencia en el mercado que tenga una muy buena apariencia que cuando estén apiladas las piezas no se vean amarillas que tengan todas estas propiedades que evidentemente son importantes para nosotros y para nuestros clientes sin embargo hay otras propiedades como las propiedades organolépticas que son de bastante interés y les compartimos esta información a ustedes para que puedan hacer las evaluaciones respectivas finalmente quiero dejarles esta diapositiva donde evidentemente reforzamos la idea de que nosotros estamos presentes en toda la cadena de valor dando los productos a los productores de resinas quienes a su vez entregan la propuesta de valor agregado de una resina mucho más translúcida más transparente con unas propiedades mucho más ventajosas desde el punto de vista de otras resinas que no brindan estas propiedades pero eso va acompañado también con la propuesta de valor de una procesabilidad mucho más amigable con menores temperaturas de proceso menor tiempo de ciclo y ahora la idea es cómo entregamos ese mensaje al consumidor final es decir a través de lógicamente la buena calidad que nos caracteriza a cada uno de los convertidores que utilizan este tipo de resinas pero también ahora la idea es llevar el mensaje de sostenibilidad desde el punto de vista de ahorro energético ya finalizando esta charla quiero dejar sobre la mesa y lógicamente para el conocimiento de cada uno de ustedes que Milliken no es solamente un productor de ID Milliken es un socio estratégico para ustedes y para cada uno de los actores de la cadena de valor nosotros contamos con desarrollo desde formulación de resinas es decir desde la fabricación del polipropileno junto con todos los aditivos clarificantes nucleantes modificadores de impacto todo lo que en este momento pueda ser de interés compatibilizantes de PCR por supuesto también trabajamos con PCR hacemos procesos de extrusión para todo el compuesto hacemos procesos de moldeo de placas es decir para la determinación de propiedades mecánicas ya sea rigidez impacto propiedades estéticas y eso nosotros tenemos la capacidad de validarlo en nuestro propio laboratorio porque tenemos un laboratorio de aplicaciones tenemos más o menos cinco inyectoras tenemos procesos de extrusión soplado de botellas tenemos extrusión de película tenemos extrusión de película cast también y tenemos una termoformadora tenemos una extrusión una extrusora de láminas y una termoformadora donde validamos todos los aditivos que nosotros proponemos en el mercado como soluciones de igual manera pues tenemos varias técnicas analíticas para definir propiedades de los materiales plásticos después de ser procesados o después de tenerlos en compuestos ¿sí? Finalmente los dejo entonces con el resumen acerca de 1000 ADNX8000 principalmente presentando que es una solución amigable para el medio ambiente desde el punto de vista de consumo energético el cual brilla muy buen brillo y transparencia permite el reemplazo de otros materiales evidentemente cumpliendo todas las normativas de cumplimiento regulatorio de uso alimentario y permitiendo explorar nuevas opciones de reemplazo de materiales de igual manera quiero invitarlos a que por favor en cada uno de sus países tengan contacto con nuestros representantes ellos estarán más que dispuestos a apoyarlos en todas las iniciativas y cada uno de los proyectos que para ustedes sean relevantes y por supuesto estamos aquí para soportarlos en todo lo que ustedes necesiten en este momento ya creo que podemos pasar Alejandro a nuestra sesión de preguntas y respuestas las cuales estaremos muy felices de responder perfecto Jefferson muchas gracias por esta exposición bastante interesante los productos clarificantes que está ofreciendo lo que sea Milliken al mercado si como tú dices podemos pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas te voy a ir compartiendo las mismas que fueron generadas a lo largo de la exposición de ambos vamos con lo que sería la primera pregunta que se realizó ¿qué fortalezas tiene el polipropileno clarificado en comparación con el PET que está teniendo mucha fuerza últimamente? el PET definitivamente es más traslúcido bueno yo voy a responder una parte y evidentemente Edmar en la parte técnica nos va a apoyar bastante inicialmente evidentemente la propuesta del PP que he clarificado es ocupar algunos espacios donde el PET puede que no tenga unas fortalezas visibles me refiero por ejemplo a aplicaciones de llenado en caliente donde los productos que vamos a almacenar se dosifican en caliente y evidentemente el PET allí tiene una apariencia importante debido a la resistencia térmica eso número uno número dos evidentemente cuando yo tengo un alimento empacado y lo quiero recalentar ahí también el PET tiene unas limitaciones a la hora de hacer ejercicio de recalentamiento el polipropileno desde el punto de vista de su estructura y su arquitectura tiene esos beneficios de poder tener una buena resistencia térmica entonces digamos que queremos justamente llegar en esos espacios donde el PET tiene unas limitantes desde otro punto de vista en algunos casos el polipropileno es conveniente desde el punto de vista balance económico y la aplicación entonces hay algunos espacios donde el PET evidentemente tiene una mejor transparencia pero el propileno el polipropileno tiene unas mejores propiedades desde el punto de vista de virtudes y aplicaciones en las cuales el PET no ha podido responder digamos ahí es donde el polipropileno queremos impulsarlo y lógicamente poder llegar a también a brindar esas soluciones Edmar ¿quieres complementar o pasamos a la siguiente pregunta? solo un comentario breve claro que ambos los materiales tienen sus fortalezas por eso es muy importante conocer los requerimientos de la aplicación final un ejemplo acá es el de termoformado por ejemplo que hemos visto un crecimiento muy grande del polipropileno ultraclarificado en los últimos tiempos principalmente lo que es comida preparada y por todos los temas que Jefferson comentó de alcanzar transparencia similar a lo que es el PET en termoformado tener la conveniencia de llevar desde el congelador hasta el microondas y el PET no se puede calentar en microondas y la parte de sostenibilidad cuando se necesita poner un folio ahí el PET necesita una capa sellante por ejemplo de polipropileno y esto ya es ya deja de ser un monomaterial mientras el PP se puede trabajar con bandeja de PP y el folio en PP y ahí reciclarlo muy bien vamos con la siguiente pregunta estos aditivos se utilizan en films de BOPP ¿cómo afecta este aditivo a las propiedades de sello? Edmar por favor ok bueno no 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 hemos visto no hemos visto utilización del clarificante en BOPP porque el proceso el proceso de BOPP por el estirado ya se alcanza altísima transparencia y si lo probamos y no tuvo ventajas relevantes al punto de justificar la utilización entonces en BOPP no hemos visto utilización de clarificantes muy bien ¿qué afectación pudieran tener con productos migratorios? un ejemplo Amidas GMS GPEG yo sigo Jefferson bueno no hay mala interacción o interacción negativa de cada uno está ahí por su propiedad entonces los migratorios necesitamos un deslizante para funcionar en procesos de inyección sigue bien aunque trabajen en las concentraciones que no pasa a tener mucha migración y afectar la transparencia está bien ningún problema un ejemplo que tenemos es que recién Millic empezó a trabajar con una tecnología de antfog para aplicaciones de comida por ejemplo calientes y esto funciona por ejemplo por migración y la combinación del clarificante para alcanzar otra clarificación y transparencia por ejemplo en un domo pollera por ejemplo y la combinación del clarificante para transparencia y nuestro antfog para cuidar de no tener el efecto del fog ha sido muy muy buena recibida por aplicaciones como esta muy bien interesante ¿cómo compara el PP random con clarificante de última generación con copolímeros estirénicos como el SAM o el SMMA Neftitame creo que te la debo a ti Emma bueno creo que la presentación la parte de Jefferson tuvo un muy buen ejemplo que la caja de Ferrero por ejemplo que estaba en un poliestireno de altísima transparencia y la combinación de la resina PP adecuada con ultra clarificación y tonalidad de color resultó en una transparencia suficiente para tener reemplazo tenemos otros ejemplos que pasamos por ejemplo de reemplazo de SAM por ejemplo en tapas de lavadoras por ejemplo en Brasil que estaba en SAM pero tenía una necesidad por transparencia que se alcanzó con ultra clarificación pero el SAM tenía una limitación de propiedades mecánicas y el PP salió mejor entonces tenemos algunos casos de reemplazo claro que hay que trabajar en cada caso para ver si alcanzamos los requerimientos finales muy bien aquí junto a un par de preguntas van direccionadas en lo mismo ustedes mostraron Jefferson mostró hace unos minutos unos ejemplos pero esto pudiera funcionar a forma de resumen dice para qué aplicaciones están proponiendo un PP clarificante y junto con esta pregunta qué aplicaciones hay del PP clarificado para productos de cosmética y cuidado personal me devolví un poquito para poder ver justamente las aplicaciones bueno hoy en día justamente lo vemos es donde el polipropileno puede llegar a dar esas propiedades de transparencia y tal vez cubrir algunas deficiencias de otro tipo de materiales si ustedes ven por ejemplo la primera aplicación estamos hablando de bandejas transparentes donde evidentemente el recalentado es algo importante entonces ahí podemos sustituir PET cumpliendo ese requerimiento de resistencia térmica en el caso de este té de burbujas ahí el tema es que es un vaso reutilizable donde evidentemente el polipropileno clarificado es un material que puede ser más conveniente desde el punto de vista de costo beneficio entonces allí estamos generando una posibilidad de reuso de material seguro como es el polipropileno a lo largo del tiempo en el caso de sustitución de papel evidentemente ya entrando en temas de análisis de clode vía y algunos materiales que son más beneficiosos de otros en este caso cómo llevar al polipropileno transparente donde yo pueda ver el empaque digamos a través del empaque el producto envasado pero cómo poder también a través de modificadores de impacto poder suplir esa necesidad de resistencia al impacto a bajas temperaturas es decir a temperaturas bajo cero y por ejemplo muchos muchos ya viendo a la parte cosmética muchos clientes quieren que su producto sea vivo visible hoy en día estamos viendo que los principales productores de detergentes sus productos el detergente líquido tiene colores vivos rosados fucsia verdes como acá que se están viendo opacados porque su empaque es en polietileno de alta densidad y el polietileno de alta densidad evidentemente es lechoso o estigmatado entonces por el contrario queremos que eso se vuelva algo más visible algo más vivo que sea utilizado como una herramienta de mercadeo y que sea atractivo al público ahora trasladándolo al tema cosmético evidentemente hay muchas aplicaciones donde el polipropileno ha cobrado relevancia donde por ejemplo envases para cremas tapas que son típicamente hechas en productos muy transparentes como el polistireno ABS estamos podiendo reemplazar con polipropileno clarificado evidentemente lo que mencionó es una combinación de factores donde yo tengo un material o una tecnología de clarificación donde puedo llegar a un nivel de ultra clarificación pero veniendo acompañado por un desarrollo simultáneo desde el punto de vista de calidad de molde y condiciones de proceso pero evidentemente es algo en lo que estamos trabajando y en donde aportamos a cada uno de los proyectos que se desarrollen con los clientes por eso nuevamente la invitación es contáctenos cuenten con nosotros y nosotros estaremos allí apoyándolos en cada uno de los desarrollos que ustedes tengan desde el punto de vista de materiales y polipropileno clarificado no sé Edmar si quieres adicionar algo yo también eso sería Alejandro ok perfecto importante sobre los últimos puntos que mencionó Jefferson en la presentación en la última diapositiva de la misma están los contactos de Jefferson y de Edmar que este documento también va a ser compartido con ustedes donde allí pudieran acercarse a tener ese apoyo por parte de Milliken para sus requerimientos otra pregunta ¿es posible reducir el rayado de los artículos usando clarificantes de última generación? Edmar bueno al final sigue siendo polipropileno entonces reducir el rayado si medimos el rayado no sigue siendo el material un poco más duro pero al final para tener algo relevante al punto de lo que conocemos del polipropileno no es así puede ser que la percepción sea mejor porque está más transparente y salta menos en visual pero lo que tenemos ahí es polipropileno y sigue siendo polipropileno muy bien la siguiente pregunta es ¿cuál es la base del concentrado o del masterbatch donde ustedes utilizan el clarificante dice ¿es el mismo masterbatch para PP que para PET? no es para polipropileno solamente porque el clarificante funciona solo en polipropileno y la base del concentrado es un polipropileno muy bien Alejandro ahí digamos como para resolver también la duda del PET este clarificante si ustedes ven como Edmar lo compartió en el tema del mecanismo cuando estaba explicando el mecanismo de clarificación él actúa sobre la cristalización del polipropileno por otra parte el PET es un material amorfo es decir que no cristaliza o su nivel de cristalización es muy bajo en ese sentido este clarificante esta tecnología no tendría ningún efecto sobre la cristalización del PET o sobre el enfriamiento del PET es por eso que en sí no sería como un producto adecuado para tratar las propiedades estéticas del PET sin embargo estaba viendo en un chat otra pregunta con respecto justamente al mejoramiento estético del PET desde el punto de vista que cuando yo tengo PET reciclado tiende a tener una tonalidad amarilla o café nosotros en otra unidad de negocios tenemos una línea de productos que se llama Kiplas en la cual tenemos justamente mejoradores estéticos para productos no polielefínicos entonces me refiero a resinas como poliestireno policarbonato el mismo PET entonces ahí ya digamos estaríamos hablando de otro tipo de solución que no atacamos desde el punto de vista de un clarificante pero sí desde un punto de vista de un mejorador estético entonces digamos yendo hacia ese punto de vista tendríamos otra solución para trabajar sobre las propiedades estéticas del PET muy bien entonces coloco check a esa pregunta también las dos últimas tienen que ver precisamente con el tema que buscaste contestar en esta última pregunta que adelantaste la primera condicionaría la segunda así que voy con esta ¿cómo afecta estos aditivos en la calidad del reciclado mecánico? Edmar porfa bueno los agentes clarificantes son muy estables en lo que se refiere a la parte térmica entonces aunque por ejemplo si utilizamos un material un polipropleno clarificado y después los reciclamos y utilizamos una vez más el clarificante ahí está sigue ahí porque es más estable por ejemplo que el polipropleno el polipropleno va a degradar antes que el clarificante entonces si tiene una fuente de material clarificado y quiere reutilizar seguro el clarificante ahí sigue para conferir transparencia pero hay que evaluar si hay mezclas no es fácil tener muy buen control en fuentes pero si es un material con fuente confiable que viene con clarificado el clarificante ahí está muy bien entonces pasamos allá la que sería la última consulta dice ¿cómo se afecta el uso de clarificante 5G con material reciclado que puede tener otros clarificantes que no son compatibles? Bueno es buena pregunta también Jefferson en la presentación mostró una gráfica donde se observa la compatibilidad de clarificante de tercera generación con cuarta generación no son compatibles entonces si mezclamos ambos no es que vamos a tener algo en intermedio va a salir peor va a salir más más lechoso entonces es muy importante llevar en cuenta ese tema de compatibilidad si estás utilizando una resina de cuarta generación y mezcla algo de tercera generación te va a afectar las propiedades finales con 5G la quinta generación estamos todavía en la validación y estudios de compatibilidad en el momento que Mili lanzar el quinta generación seguro vamos a compartir información al respecto Alejandro discúlpame que pena vi un un par de preguntas que creo que se atan a la pregunta anterior del tema de reciclaje y me pareció bien interesante la primera es la pregunta que si este este producto se puede utilizar como un rastreador por FTIR y la respuesta es sí es decir cuando yo tengo un material en este tipo de aditivos por ejemplo nosotros los podemos identificar a través de una prueba rápida de FTIR entonces digamos que sucede que evidentemente tengo dos fuentes de suministro de material y puedo para saber digamos si pueden ser compatibles o si son el mismo clarificante para poder mezclarlos puedo hacer una prueba rápida de FTIR y el cual tiene una una un eso se llama se me fue la palabra bueno tiene una huella característica un espectro gracias un espectro característico el cual nos permite identificarlo por FTIR y la segunda parte es si este tipo de clarificantes han sido utilizados en aplicaciones de inyecto soplado y SBM y la respuesta es sí también y justamente nos hemos dado cuenta que en ese tipo de aplicaciones 1000 ADNX 8000 brinda un desempeño superior frente a otras tecnologías de clarificación en ese sentido evidentemente diversidad de productos y resinas que cuentan con nuestro aditivo y que cuentan con las características para este tipo de aplicaciones ahí con con el mayor de los gustos estamos también prestos para soportarlos en todas sus iniciativas muy bien entonces con esto estamos dando cierre a lo que sería la presentación del equipo de Milliken Jefferson Ramírez y Edgar Nogueira que nos ha acompañado el día de hoy a los participantes han hecho varias veces la consulta la presentación de Jefferson y Edmar va a ser compartida a ustedes a través de el correo electrónico con el que formalizaron su registro de igual manera el video de este webinar va a ser colocado en la página de YouTube en el canal de YouTube de Empecemos Entendiendo y también compartido con ustedes el link para que puedan acceder a esa grabación antes de despedirnos Jefferson y Edmar no sé si tienen algunas palabras de despedida para los participantes el día de hoy bueno de mi parte nada más que agradecer la asistencia el día de hoy a cuernos acompañados y veo que pronto algunas preguntas se dieron allí en el chat mi intención va a ser contestar cada una de ellas poder contactarlos y por supuesto quedar siempre a disposición para todo lo que ustedes necesiten bueno también de mi parte agradecer a todos por acompañarnos también empecemos entendiendo por la oportunidad de acá y quedamos a la disposición para cualquier tema tener nuestros contactos ahí gracias excelente así es en el material que vamos a compartir con los asistentes van a estar los correos electrónicos que estamos viendo en la pantalla de Jefferson y Edmar quizás si tienen alguna consulta más puntual sobre alguna situación o caso o desarrollo que estén realizando seguramente ambos los van a poder ayudar bueno sin más estamos cerrando entonces esta semana de el evento de empecemos entendiendo webinars junio 2023 ha sido un gusto que nos hayan podido acompañar durante la misma y este evento lo volvemos a realizar en septiembre de este año sin más esperemos que nos acompañen en los próximos eventos que tenemos programados para ustedes las próximas semanas y nos vemos en septiembre gracias hasta luego hasta luego muchas gracias gracias gracias